¡Manicomio Rekord! Dame delay, Rebe. Mi gente, esto es Guerra Vita y Santa. Ya me acostumbré a no ser hipócrita. Ya me acostumbré a decirte la verdad. Ya me acostumbré a la guerra santa. Yo solo sé que el hombre se mide cuando se planta. Yo no te toco, yo no te toco. Yo te probo, yo te analizo y desestabilizo. Yo no te toco, yo te probo, yo te analizo y desestabilizo. Y pa' los chibatones que son unos mamalones, yo pongo como sicario pagado por alcapones. Sé que sé que son copiones, sé que sé que son llorones, sé que no tienen cojones pa' decirme nada a mí. Ya te dispara el misil. Recen que la bomba no caiga. Ya te dispara el misil. ¡Echo flow! ¡Echo flow! ¡Echo flow! Mira que me tientan, sé que se atormentan. Cada vez que los machacos sé que se lamentan. Ya no la calientan, ya no la revientan. Por eso les tiro duro, pa' que se la sientan tan. Pa' que se la sientan, pa' que se la sientan tan 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 tan. ¡Ey! ¡Ey! Yo no te toco, yo no te toco, yo te probo, yo te probo. Yo te analizo y desestabilizo. Yo no te toco, yo no te toco. Yo te probo, yo te analizo y desestabilizo. Oye mi pana, ya no es mente sana. La gente traidora parece bacana. La envidia los mata, sé que son ratas. Y conmigo metieron la pata. Me sacaron del juego y vendieron su alma. Al diablo por fame y por plata. Yo los maltrato, sé que les duele. Yo los castigo sonando la lata. No por punto me dicen el ninja, yo soy el Yakuza que lo desbarata. No conozco la clave, pa' matar a la raza. Ya te dispara el misil. Re hacen que la bomba no caiga. Ya te dispara el misil. Mira que me tientan, sé que se atormentan. Cada vez que lo machaco sé que se lamentan. Ya no la calientan, ya no la revientan. Por eso les tiro duro, pa' que se la sientan tan tan tan. Tú sabes que yo soy quien la revienta, tú sabes que yo soy el number one. Yo no te toco, yo no te toco, yo te propongo, yo te propongo, yo te analizo y desestabilizo. Yo no te toco, yo no te toco, yo te propongo, yo te analizo y desestabilizo. Oye, esto es lo que toca, viste. Tú sabes, yo soy el cubanito, el candema. Mira, esto es palo de género en Cuba. Aprendan a respetar a la leyenda, viste. Tú sabes, papi, máximo respeto. Yo soy el cásimo.